Desde mi esquina, soy Toni Salmerón, hoy comparto este espacio con Verónica Núñez. Así es, Toni, y a lo que vamos. Una vez más, sale a la luz los malos manejos de los recursos públicos y las artimañas que usó el Partido Verde Ecologista que dirige el eterno niño verde Jorge Emilio González Martínez, al que consideran un partido parásito para ganar la coalición con Morena en las pasadas elecciones del 6 de junio. Ante la experiencia que tiene el presidente nacional del Tucán, que se le conoce por su fama de hacer negocios para obtener importantes ganancias, usó 35 empresas fantasmas para facturar 133 millones de pesos y les vamos a decir en qué se los gastó. En reparación de coches. En renta de camionetas. Asesoría Jurídica. Consultorías Administrativas. Arrendamiento de oficinas. Entre otras. Y de esta forma justificar el gasto de dinero que ya estaba en la mira del SAT, debido a la falta de personal e infraestructura, o sea, este partido pura farsa, engaño y chantaje. Los cientos de facturas describen conceptos de financiamiento de propaganda. Renta y colocación de anuncios espectaculares. Pinta de bardas. Compra e impresión de volantes. Compra de cubetas de pintura. Termos. Playeras verdes. Llaveros. Y relojes con el logo del partido, entre otros. Tras una minuciosa investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, encontró serias irregularidades en los reportes anuales de los gastos que presentó el partido verde para respaldar sus negocios ilícitos. Además, en las pasadas elecciones, el INE identificó a 95 influencers que el partido contrató para que durante el tiempo de veda, previo a las votaciones, estos sacaran publicaciones e hicieran comentarios que apoyaran al partido de forma ilegal de acuerdo con la ley electoral. Definitivamente, Vero, el partido es un parásito. De seguro está tramando aliarse con el PRI en la Cámara de Diputados para favorecer a su huésped, o sea, el partido del presidente López Obrador. Esto, según ellos, para dar mayor gobernabilidad al país. ¿Usted cree esto? Bueno, se lo dejamos de reflexión. Por hoy, nos vemos desde mi esquina. Yo soy Toni Salmerón. Y Verónica Núñez. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina